Hola, ¿qué tal amigos? Rosabri Rodríguez con un avance informativo desde el periódico El Día. La Unión Arrocera Dominicana aclaró que no pretende desmeritar ni dejar de reconocer la importancia que representa para el desarrollo económico y comercial de los países centroamericanos que son signatarios del Tratado de Libre y Comercio de Recafta firmado con los Estados Unidos. La directora del Plan Social de la Presidencia, Yadir Enríquez, enfatizó que no importa la preferencia política ni religiosa, las ayudas desde esa institución se distribuyen a personas que viven en condiciones vulnerables. República Dominicana quedó eliminada en la quinta edición del Clásico Mundial de Béisbol tras caer ante Puerto Rico con marcador 5 a 2. La producción mundial de cocaína se ha disparado hasta máximos históricos tras un pequeño parón por la pandemia del COVID-19 con una demanda enorme y cada vez más grupos criminales implicados, señala la ONU ante un estudio publicado en Viena.